La misma gata nada más que revolcada. Desde su destape, Antonio Mead ha sido presentado como el candidato ideal del PRIAN para querer seguir dirigiendo los destinos de este país. Y ya sabemos que si Peña nos llevó al despeñadero, ¿a dónde nos llevará este tecnócata? Falto de contacto con los mexicanos, forjado y formado en colegios y oficinas de gobierno, a Mead Curibreña se le pretende hacer artificialmente un perfil de contacto con los ciudadanos, cuando en décadas nunca se preocupó por estar cerca de las mayorías a las que desde su escritorio impuso gravámenes, deudas como la del Fobaproa y otras medidas adhesivas. Para nuestra región, en su calidad de secretario de Hacienda, José Antonio Mead defendió el gasolinazo a principios del 17, argumentando que era necesario para el medio ambiente, ya que, según su siniestra lógica, mientras más accesibles son los combustibles para nosotros, más contaminamos. A principios del año, Mead Curibreña debatió en Twitter con usuarios y reconoció en la red social que sí habrá efectos en precios, lo cual no se traducirá en incrementos desbordados en la inflación y, aunque sí admitió que son medidas difíciles, reiteró que son necesarias para los beneficios a largo y mediano plazo en términos de inversión y de libre competencia para el país. En torno a la pregunta de que por qué el impuesto a la gasolina es tan alto en México, aclaró que prácticamente todos los países cobran impuestos a las gasolinas porque su consumo tiene efectos negativos en la sociedad. Dicho de otra forma, mover las mercancías, llevar los medicamentos a los rincones más alejados es simple y sencillamente un equivalente a contaminar y a ensuciar el ambiente. Como su antecesor, otro nefasto, Luis Videgaray, quien justificó la cacería de carros chocolates cuando en Tijuana dijo que se hacía por cuidar el medio ambiente. Ahora resulta que Mead Curibreña también es ecologista antes de ser secretario de Hacienda. Ambos deberían de militar en el Partido Verde donde impera también la corrupción. Ante los señalamientos de que casi en todos los países hay buena infraestructura, buenas carreteras y seguridad, Mit Curibreña comentó que mantener los precios artificialmente bajos de gasolina impidió invertir en estas y en otras infraestructuras, de igual forma que en los precios bajos impidieron invertir en refinerías. Los mexicanos no debemos ni podemos olvidar tamañas ofensas del hoy candidato al PRIAN. Así de flaca e inepta está la pobre caballada de estos partidos, o sea, la misma gata nada más que revolcada. ¡Gracias!